Hola a todos y a todas, chamacos, chamacas, enanos y enanitas, chaparros, chaparritas, altas, altotes, fortuchones, guapos y musculazos. Como nosotras, comprenderemos. Hoy vamos a bailar. Y si, ¿ha notado? Si, hay dos cosas distintas en nuestro video. De hecho hay tres, para mí son dos. Y yo, no, de hecho también yo tengo dos. Uso trenza. Ah, uso trenza. Tengo trenza, vean, quieren admirarla, veanla. No sé si se vio o no se vio, bueno. Y también este. Y yo, mis dos cositas que tengo. Uso lentes, de hecho sí uso lentes. Tengo la vida real. Y tengo labios. Bueno, me pinté los labios. Bueno, me pintó. Es normal porque... De mí los tengo pintados. Y vamos a bailar una canción de Katie Burry. Uy, y una escota de corazón. Ya, escotate. Bueno, e iniciamos. No, párate. Quiero que este ya la bailamos. Ay, no sé, pero yo me cansé, nomás decirle. Ya la bailamos. Y en los comentarios, los mis cabellos, van a poner aquí abajo, ¿quién bailó mejor? ¿Verdad? ¿No? ¿Verdad? ¿Verdad? esta es mi peor esta es mi peor esta es mi peor y como yo no lo sé ya parece por la salida ¿sí? ¿No? ¿¡No? ¡No! ¡No! ¡Mira su cimiela tío! ¡Es un cimielo! ¡No! ¡Mira! ¡No! 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 ¡Ay! ¿Qué pasa ahí? ¡No! 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 No, 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 no. ¿Qué es como el de mi naranja? ¿Qué es lo que? y 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 aplauden por mi o por nosotras que le hicimos las dos bien te voy a dar un beso a ver no aquí en el cachete ay no pero esto lo hacemos al final que tal como duró bien poco hacemos otro baile ay no ya no quiero más bailes o hago yo otro baile bueno no no esto es raro pero nos gusta este ver y y y y ahora de aventura este pero yo quiero poner una canción especial para mí para ti y para ella bueno es se la dedico a ella es algo 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 así como ay no sé me encanta esa canción amiga es espera no me especifique bien y salió algo malo ay que no me ha decisiones extremas chorro pornográfica no es pornografía entonces es como la raza de guadalupe pero más extra no ok lo voy a dar este esta es una canción especial para mí y yo la voy a bailar como se me de la gana así porque ya que yo a ella se la estoy dedicando suya toda suya no ahorita 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 yo me voy a dedicar una canción no yo no sé cómo va no sé qué hacer pero bueno solo sigue el ritmo siguiente papá madre le levanta la mirada no permita que te venza el dolor dolor contra se encontraremos este problema una solución no puedo detener porque mi hija me lastimó Yo confiaba en él y ahora él me dejó Cuando te sientas triste, yo siempre estaré hasta para ti Para ti, a mí no, yo te ayudaré a salir Aunque el cielo se lume y una nariz moje tu corazón Espérense Siempre estaremos juntas, por siempre amigas, tú y yo Siempre estaremos la solución O sea, si lo logré, si me agarras Como será mejor, no mejor, siempre nuestra amistad Será un escolo para subirme A través, amigas A través, a través del año Un país llegará A través, a través del año Extraño todo Que mi corazón quiere correr Correr y esperar, no busquemos Seguro aquí, a través del año No sé si te gustó, no busquemos No quiero que acabe Mi ilusión Contraremos La solida La solida La solida La solida La solida La solida Bueno, ya terminó Y ahora te voy a dedicar una canción Ya que esta, yo se la dique a ella Y es más Bueno También la de Mads está muy bonita y ahorita la quiero Bailar juntas O sea, juntas Bueno, si me dejas escribir Sería Pero esa sí Pero yo estoy agarrando Sí, esa sí Ya lo sé No te preocupes Me subí en todo esto y no sé por qué no se ve A ver Es Es The universe Voy a calentar para bailar bien Me voy a poner un lacito aquí Canción Durante Durante Ya Lista Yo ya estoy Super Y tan lista Ya casi Tú Ve Ya no me voy Son mis papás Bueno ¿Qué pasó? No, mientras yo la voy a calentar Todo comienza con la postura Van a ver cómo canto bien Recuerda Lo haces por él Y lo vas a hacer Por ella pensé Para poder hacerlo por él Mantén tu postura Mantén tu cuerpo Cuerpo abajo Y tu acercamiento Debes equilibrar Pie derecho Pie izquierdo Vamos mucho más rápido Si vas a hacer retroceso No soy Siempre Me mantengo Ahorita ya veo 30 minutitos Ahorita voy 30 minutitos más Y yo voy ¿Eh? Sí, 30 minutitos Y ya Bueno, yo voy pues Ya voy Ya voy, ya voy No me deje de agarrar mis cosas Y ya voy Yo entro al baño Ajá, bye Ya me quieren en mi casa Así que Así que esta la vamos a bailar juntas No, más de rápido La mía Solita Muy bien Todo comienza con la postura Recuerda Lo haces por él Y lo vas a hacer Por ella vencer Para poder hacerlo por él Mantén tu postura En tu cuerpo abajo Y tu acercamiento Tienes que equilibrar Pie derecho Pie izquierdo Vamos mucho más rápido Si me hacen retroceso tus ojos Mientras en mí Mantengo mi postura Mantengo el cuerpo abajo Así que Y en mi acercamiento No se atreven No quieres bailarlo Derecho Y izquierdo Pero usa todo el cuerpo Todo lo que eres Todo lo que eres Tú lo darás Y la batalla Cuando todo sea un caos Y no haya nada Solo lo que sea Es estrategia Y tu espada Solo piensen como vivirán Cuando la que se termine Ay Solo por ella Me haces Es como vas a triunfar Para poder hacerlo por él Sabes muy bien Que no es tu terreno Pero no impide que quieras tratar Nada sabe de tu gran ventaja Cuando vives por alguien morir Día por él Yo sé Yo sé Muy bien Que no soy solo humana Pero sé que puedo Intentar Lo mejor Con una existencia Y una diferencia Porque no imponente Yo seré un guardián Y así se acaba nuestro video Por ella vencer Por ella vencer Muy bien Hacer tu trabe Sí señora Por ella vencer Para decir Lo hago por él A ver ¿Dónde me quedo el mío? Así que Dos besitos Yo me voy Adiós Los quiero Los amo Todo mi corazón ¿No te importa Que pongan la canción Y la canten Mientras que te vaya? Es que me encanta esta canción No me importa Me limpiaré mis labios Si no Mientras que llevo la carta Vente Perdón pero esto No tiene ventaja Es de Steven Universe Por si quieren Buscar la canción Es Garnet Canta Si se la voy a ver Fusionada Y nunca perderé Una batalla Con alguien como tú Soy mucho mejor Y cada parte de mí Dice Pateala Tus sueños Nunca vamos a seguir Ven a seguir Sin ninguna de tus Tontas armas Luchemos solo tú y yo Luchemos una contra dos Vamos Con alguien A colgarme si es que puede No ves que esta batalla Es en serio Puedo ver el odio Que te causa eso Solitaria sin anillo Yo entiendo No destruirás No lo que tenemos Por siempre Así estaremos Si tú nos separas Nos uniremos Y siempre estaremos Mejores que tú Adiós Los amores 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 Soto ¿Qué es eso? Ustedes no saben Lo que están haciendo No, está bien Pero deja que te enviara Te enviara No, pero no va bien No, pero no va bien No, no va bien Espera Bueno, y así concluí Los dejamos con esta gran música Y no me tardó No, no me tardó No, no me tardó ¡Mamá! ¡Adiós! ¿Por qué no sabes de verdad De que estoy hecha Yo soy mucho más De las gemas Todo lo mejor De cada una En el sol Yo soy su furia Soy su paciencia Soy una conversación Estoy luchando Y soy más fuerte que tú Y soy más fuerte que tú ¡Carlos! La nave va a estrellarse ¿Pero qué hay de López? ¡No tenemos tiempo! ¡Au! 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 Y soy más fuerte que tú ¡Au! 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 ¡Me los colé! ¡Me los colé! ¡Y dolió! ¡Un vuelve! No sé ¿En qué estoy pensando? Bueno ¡Adiós!